Ana María Aldón y Alexia Rivas han viajado a Honduras como fantasmas del pasado. Los concursantes han tenido una picante conversación. Ana María Aldón y Alexia Rivas han viajado a Honduras como fantasmas del pasado. Los concursantes ya llevan muchos meses lejos de su familia y han confesado que echan mucho de menos el sexo. Hay ganas de mamoneo, de un pinque pan, de salir, de ligotear. Si yo saldría de fiesta solamente con mi novio, con lo bien que me lo paso. Hay muchas anécdotas. Podría escribir un libro. A mí el cuerpo me pide salsa. Yo ya estoy en bachata número 5, comentaba Yonen. Ana María Aldón ha explicado que su vida sexual ha cambiado mucho desde que estuvo en Supervivientes. Yo cuando salí de mi edición me propusieron promocionar un tipo de juguetes y dije que no. Ahora sí llego a España, que me traigan un Arsenal. Lo quemé en dos días, porque Luis Royan me dijo que era acuático, lo metí en el agua y ya no hacía nada. Descubrí un mundo nuevo, confesaba la diseñadora. Gracias. 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 Gracias.